Casi cuatro mil millones de mujeres y tú única e irrepetible eres mujer, tu poder es inagotable y admirable, tu forma de ser ya sea alta o bajita, flaca o gordita, blanca, negra, indígena o chinita, de cabello crespo o cabello liso, con afro, rapada, con trenzas o risos, ejecutiva o ama de casa, deportista, artista o activista en plazas, tierna, ruda, pelada o peluda, histriónica y loca o tímida y con dudas, de chino, de falda, toalla o lampón, de gafas, de braque, de tenis o tacón, collar, adentro, escartera, ilusión o gorra, tatuaje, espir sin expansión, de rumba o casera, de signo de viajes, de cara lavada o de maquillaje, con hijos, sin hijos, soltera, casada, madura o joven, natural o operada, como sea, no hay mujer fea, la mayor creación universal, el hecho de ser mujer te hace especial. Gracias por ver el video.